Hola, hola a todas, bienvenidas nuevamente un día más a este canal recuperando mis rizos, aunque el día de hoy no parezco traer rizos. Hola a todas mis hermosas, hoy sábado primero de junio, sí, para muchísimas de ustedes les mando un beso enorme a todas estas hermositas que me acompañaron en el mes de mayo dejando sus mensajes cada día en un video nuevo. Gracias a todas esas hermosas que comentaron cada uno de nuestros videos de mayo, ustedes creyeron que me iba a olvidar sin dar un cierre a mayo y una bienvenida espléndida a junio y de esto sirve para que ustedes vean este color de cabello que yo traigo hoy día, el cual fue el comienzo de mi transición capilar. Para muchísimas chicas que no saben, hace tres años, exclusivamente en el mes de junio, yo tuve la idea de subir contenido aquí en YouTube a contarles a cada una de ustedes mi historia o como la llamo yo, mi aventura recuperando mis rizos. Lo quise hacer de esta manera en el mes de junio simplemente porque este tono de cabello me recuerda a muchísimas de las fotos que quizás ustedes vieron en unos inicios cuando yo estaba haciendo la transición de mi cabello alisado, tinturado por un rizo natural. Sí chicas, eso es el comienzo de junio. Este video lo quise abrir exclusivamente este día para que ustedes supieran que este mes vamos a tener muchísimas novedades. Son tres años que vamos a cumplir exactamente el 13 de junio, que fue el día que yo abrí mi canal aquí en YouTube, que les voy a dejar por acá. Antes de eso ya había llevado básicamente varios años dejando de alisar mi cabello, pero lo seguía planchando. Es por eso que quizás para mí fue un poquito más fácil, entre comillas, que mi cabello saliera o creciera de una forma más rápida porque realmente no estaba alisando el cabello con un producto químico o con una crema alisadora. El motivo del día de hoy es para darle el cierre a mayo y obviamente para darle las gracias a todas ustedes que me acompañaron durante este largo mes dejando sus comentarios, compartiendo conmigo cada noche exclusivamente videos, temas, preguntas muy comunes entre ustedes y sobre todo que les haya llenado las expectativas de toda esa información que les brinde. Todas ustedes para mí han sido y lo son muy pero muy especial, pero en particular tenemos a una chica que realmente tuvo tanta fidelidad en el canal a lo largo de este mes de mayo exclusivamente. Este tema no lo toqué con ustedes ni tampoco se lo comenté en ningún video. Era exclusivamente para premiar a esa persona que estuvo en el canal cada día dejando un comentario durante cada uno de esos videos. El nombre de esa persona lo van a conocer muy posiblemente a lo largo de los videos de junio y hay un premio para esa persona. Además de esto, muchísimas de esas mismas chicas estarán participando en algunas cositas que vamos a hacer a lo largo de este mes por nuestro tercer aniversario aquí en YouTube. Para muchísimas de las que me están viendo el día de hoy que quizás piensen por qué no comenté el premio que tenía pensado para esa persona que fuera fiel al canal o a cada uno de los videos, pues simplemente porque tuve la idea de que el último sorteo que hubo aquí en el canal, muchísimas chicas se quejaron a raíz de que según le daban like a los videos que comentaban, como el ejemplo que les voy a poner por aquí, y que no ganaban nada. Les recuerdo que la ganadora no la elegía yo a voto personal. Lo hacía exclusivamente un sorteo que se hizo a través de la página sorteapunto.com. Para mí no era sensato que alguien que está en el canal no participara independientemente si era fiel todos los días o no lo era. No tenía la manera de cómo saberlo exclusivamente. Y es por eso que muchísimas de ustedes quizás dirán, hago sorteo, no participo porque simplemente nunca gano absolutamente nada. Pero no se trata de eso, chicas. Cuando se hacen los sorteos, al menos en mi caso, es simplemente para darles ese agradecimiento a ustedes. Yo no me sentiría bien haciendo el sorteo y que esa persona que me saliera en la pantalla por el hecho de que nunca la haya visto en el canal, o porque esa persona no la conozco, o no tengo una afinidad con ella, no le voy a dar el premio. Siento que si Dios dijo, esta va a ser la ganadora, pues yo tengo que darle el premio. Pero independientemente si esa chica sea de cualquier otro país, cualquier raza, cualquier color de piel, cualquier tipo de cabello, no puedo yo ser como que traicionar a lo que la pantalla me está diciendo. En ese caso yo soy muy honesta y no soy de las personas que escojo a una ganadora simplemente porque yo quiero hacerlo. O si me sale X ganadora y qué sé yo, si hago un sorteo internacional, un ejemplo, y la ganadora me sale que está en Ecuador, pues yo le doy el premio que está en Ecuador. No que porque me salió en otro país, qué sé yo, un ejemplo, que me salga en Estados Unidos y porque yo no tengo para pagar los impuestos para la salida de divisas, o para pagar el envío, o sea de un producto, o sea a nivel monetario, voy a premiar entonces a hacer un sorteo nuevo, a escondidas de ustedes, y voy a premiar a otra que esté dentro de mi propio país para no pagar yo más nada, o tampoco soy de las que voy a escoger a una amiguita y la voy a poner fulanita ganó, o alguien que trabaje conmigo, o cosas por el estilo. No, sinceramente en este mundo se ve de todo, pero en este caso no comparto esa modalidad. Si tú te ganas un premio en mi canal, ten la certeza que si saliste y vives en la conchinchina, por decirlo así, yo tengo que hacer la forma de llegarte el premio, sea a través de dinero o sea a través de un producto. Como realmente yo no sé quién se puede ganar el premio, pues simplemente yo hago y envío el premio a quien me gane. Aclaro esto, chicas, porque sentí que algunas de las chicas, porque el canal se llama Recuperando Mis Rizos, y se lo ganó una chica que es lacia, o al menos en su foto se ve que es lacia, que es la hermosa que tenemos por acá, que es una hermosa mexicana. Ella se ganó un premio, entonces las chicas pues simplemente dicen que se lo gana a personas que nunca la han visto en el canal comentando, que se ganan los premios a personas que no hacen más nada. Entonces para evitar este tipo de cosas hay que ser honestas, y quizás también hay chicas que pueden que no comenten a diario, pero están en el canal, así como también hay otras chicos y chicos que son simplemente cazadores de sorteos, ya que apenas sepan que hay un sorteo, inmediatamente son fans número uno de dicho canal o de dicha persona. Entonces vamos a evitar este tipo de cosas, que quizás vengan al canal a participar personas que sean cazas sorteos. En este caso ya no creo que ninguno de los premios que yo he entregado anteriormente haya sido ese el caso, pero para tener más transparencia en cada uno de ese tipo de cosas, recuerden que yo les prometí a ustedes que cada vez que YouTube me generara a mí un cheque, yo los iba a compartir con ustedes, es decir, íbamos a comprar cositas para nuestro canal. Y evidentemente de eso quiero mostrarles el día de hoy que tenemos básicamente este micrófono que ustedes ven aquí, no es un micrófono costoso, realmente se compró en Estados Unidos, pero a pesar de que la traída, el pago de impuestos, el fletes y todo tipo de cosas de estas, nos va a ayudar muchísimo para mejorar el sonido del canal. Este micrófono que ustedes ven aquí pues es USB, es algo que me agrada mucho, lo puedo conectar directamente a la computadora en la cual yo edito los videos. La MacBook no me la dio YouTube, ya YouTube prácticamente a mí no me ha generado cantidades de dinero para yo comprar equipos o cosas para grabarles a ustedes y peor aún, para sostener mi vida. Yo considero a una persona que digan YouTuber cuando esa persona realmente vive 100% de YouTube. El tener una placa, el tener reconocimiento de ustedes aquí en YouTube, siento yo que no debería uno como creerse ese papel tan a fondo porque simplemente somos humanos, somos creadores de contenido para un público el cual está interesado en saber uno o XY tema. Ahora, no me considero como tal, este es el eslogan que se denominan y que ustedes mismos le acreditan a cualquier persona que ve aquí en YouTube creando contenido y simplemente dicen YouTubers, pero realmente si ustedes buscan a fondo qué significa ser YouTuber, tiene muchísimas otras características y entre ellas está exclusivamente vivir ganando el dinero de crear contenidos aquí en YouTube. O sea, si YouTube me diera todo, comiera con YouTube, vistiera con YouTube, mantuviera mi vida con YouTube, entonces cada una de ustedes pudiera decir si ella es una YouTuber, más o menos para que me entienda. No me creo ese papel, creo que soy una creadora de contenido, lo he hecho por hobby a lo largo de estos tres años, contándoles a ustedes mis historias, todo lo que tenga que ver acerca de mi cabello. Como ya vieron, compramos esto con el cheque que nos generó YouTube hace tiempo atrás. Tenemos esto, se compró esto y se premió a la chica de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!